Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video jugando, si, como pueden ver, Into the Pit, este nuevo juego de By Night at Freddy's, si, quien lo diría, esta franquicia es inmortal prácticamente, y saben que, me gusta, yo soy de la época original de los Snuff, así que, como se imaginarán, estaba bastante con ganas de jugar esto, y saben que, no tengo ni idea de que va esto, o sea, literalmente, no tengo idea, simplemente me metí en una partida nueva, unos segunditos para ver si esto se grababa bien, y ya está, así que vamos a experimentar este juego nosotros juntos, sin haberlo visto antes. Bueno, a ver, puede ser que ustedes lo hayan visto, pero me entienden, vamos a darle a nueva partida, para una experiencia óptima, ajusta el control deslizando hasta que apenas puede ver la imagen central, esto ya no se ve, ahí se ve muy poquitito, esto es lo que necesitaríamos ver, dificultad, espeluznante, una experiencia narrativa, terrorífico, una experiencia equilibrada, vamos a ir a por esto porque, más o menos, no soy un cobarde, bueno, ya saben, soy la persona que logró formar Yugoslavia con Montenegro, no me va a resultar problemático un juego de Snuff, espero, Oswald, es hora de ir, Esto lo dice el padre del chico, un dibujo interesante cuanto menos, parece Golden Bonnie, no hay algún otro lugar al que pueda ir, la pizza estuvo bien las primeras veces, pero realmente quiero hacer algo nuevo. Oh, vamosos, Jeff no puede ser el peor lugar para pasar el rato, un momento, Jeff, no me jodas que tradujeron mal el nombre, por favor, no, todo el verano, cada día ha sido igual, entro, compro pizza, contemplo las paredes amarillas manchadas de grasa durante horas, y luego espero que vengas a recogerme, a ver, la verdad es que eso suena como un paraíso, no sé, ¿de qué te quejas? Es comer pizza y no tener que ir al cole, ¿qué tiene eso divertido? ¿Cómo que tiene divertido pizza? Casi me alegra que la escuela comience mañana, ok, este chico ya me cayó como lorto, espero sinceramente que le pase algo malo, lo siento hijo, sé que la única opción de diversión para los niños no debería ser rondar una pizzería en mal estado, es, es, es un paraíso, es pizza, es pizza, pero Jeff es todo lo que tenemos, es todo lo que podemos pagar, un momento, ¿cómo todo lo que podemos pagar? Las pizzerías son caras, muy caras de hecho, sabes que el dinero ha estado escaso desde que cerró la fábrica, una vez que esté trabajando a tiempo completo en el mini super, oh Dios, eso es extremadamente triste, si es que el mini super logra sobrevivir tanto tiempo, toda en esta ciudad está muerta o muriendo, y no sé si hay que es lo próximo a encerrar, no creo que un mini super cierre, ¿no? ¿Por qué no podemos ir a la ciudad siguiente donde está yendo todo el mundo? Ahora todos mis amigos están allí, ¿no puede ser tan difícil para la abuelita viajar unos cuantos pocos kilómetros? Uff, no tenés idea, bueno, a menos de que sus frágiles huesos se fortalezcan de la noche a la mañana, mudarnos no es una opción, punto, punto, punto. ¿No podemos simplemente envolver a la abuelita en plástico de burbujas? Ok, eso sí es divertido, si tan solo fuera así de fácil, incluso con la gran resistencia del plástico de burbujas, ella sigue siendo demasiado frágil, ¿de qué está hecha de vidrio? Hablando de cosas que no cambian, apostaría que la cerigüella todavía está en la esquina junto al semáforo. Ah, ¿sí? Hagamos un trato, si ese animal sigue estando allí te daría un dólar extra. Ok, oh, sí, efectivamente, está ahí, todavía muerto. Bueno, a ver, ¿qué esperabas? Que reíba. ¿Las cosas van a mejorar, Oz? Bueno, ya no pueden empeorar más. Eh, pueden empeorar, créeme. Es más, este juego va a demostrar que todo va a empeorar. ¿Qué clase de padre soy si ya no puedo hacer feliz a mi hijo? Y mucho menos proporcionarle algo más que una pizzería para comer. Tampoco está tan mal. Lo siento por cómo salieron las cosas, Oswald. Bueno, otra vez tarde, papá. A ver, tampoco lo culpes, estás comiendo pizza, o sea, no es como que estás en un mal lugar. Oh, miren, están empezando a hablar las personas de la potra mesa. Oh, por supuesto, vamos a ver qué es lo que dicen. ¿Te acuerdas cuando este era el lugar en donde estar? Por supuesto, mis padres me traían aquí todo el tiempo. Todavía recuerdo cuando iba al pelotero. Guaj, probablemente ese lugar se iba abandonado. Ah, un pelotero, eh. Ya sé que dice pozo de bolas, pero, por favor, no voy a decir pozo de bolas. Mapa, excelente para saber. Ok, por el momento parece un lugar bastante simple. Refrescos ilimitados, aunque solo es agua. Preferiría que fuera Fanta. Ya sé, estoy hablando en versión marca, pero el soda de naranja suena demasiado español neutro. Miren, el picero. Bueno, ni siquiera es el picero, es más bien el que está en el mostrador. ¿Quieres otra rebana de queso y más Fanta? No, solamente estoy echando un vistazo. Déjame ahí, joder, viejo. Bueno, divertite. No hay mucho que ver, aparte de los conejitos de polvo y telarañas. No creo que muerdan. ¿Los conejitos de polvo? No, las arañas. Oh, no, esas sí, definitivamente muerden. Oh, buena suerte, entonces. Eh, las arañas tampoco muerden, a menos de que se sientan amenazadas, ¿ya saben? Puerta cerrada, ok. No tienen ni siquiera sabores buenos aquí. Supongo que son las bebidas. Le prometí a papá que me quedaría aquí hasta que él venga a buscarme. Esta puerta está cerrada. Sí, estoy notando que hay muchas puertas cerradas. No hablamos más de ese pelotero asqueroso. Solo empleados. A ver, no, está cerrada. No sé para qué sirve este escenario. Nunca hay bandas. Eh, tengo una idea, pero no estoy seguro si es eso. Oh, miren, acá sí podemos entrar. Ey, ¿esto realmente existe? A ver, seamos honestos, que haya un pelotero en un lugar para niños tampoco es muy raro. Parece bastante asqueroso. Pero me pregunto qué haría papá si me escondo y desaparezco por un ratito. Quizás eso lo dé una lección para que no me deje en un lugar tan siniestro todo el día. Ok, eso es literalmente manipulación emocional. El objetivo es escondernos en el pozo de pelotas. El pelotero, digo. Oh, miren, tienen física. Eso es bastante interesante. ¿Y esta de acá? No, esa no tiene física. Bueno, vamos a ir. Oh. Ok, ¿qué le dan de comer a las arañas acá? Vamos a manipular emocionalmente a nuestro padre. ¿Por qué no? Espero no contagiarme de conjuntivitis. Créeme, ese es el menor de los problemas. Hasta donde yo sé, debe tener restos de materia fecal. La mayoría de peloteros lo tienen, de hecho. Ok, supongo que había jeringas con estupefacientes dentro del pelotero. ¿Qué demó? Sí, es como dije. Papá dice que vamos al cine más tarde. Wow, ¿qué vais a ver? Ay, Dios. No sé, algo sobre gente cazando fantasmas. No recuerdo el título. ¿En serio? ¿Los cazafantasmas? ¿Estamos en los ochentas? ¿En qué año salieron los cazafantasmas? Ah, vi esa la semana pasada. No te pongas baboso. Estos personajes se parecen a los que yo dibujo. Oh, no me digas que literalmente este tipo tiene visiones del pasado. Oh, Dios. ¿Esto no es un poco como la película? Este lugar es el mejor. Quiero quedarme aquí para siempre. Oh, Dios, 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 Dios. Sí, la verdad es que me está interesando bastante la física. Como sea, prosigamos. Oh, miren, tenemos a todos los chicos acá. Un oso pardo, un conejo hombrado y una especie de chica pájaro. Espeluznante, pero parece que a todos les gustan. A ver, son bastante épicos. Bonnie es el mejor. ¿Crees que acepte peticiones? No. Aunque estoy de acuerdo, Bonnie es el mejor. Aunque no el violeta. El dorado es el que más me gusta. Oh, miren, caramelos. ¿25 centavos por caramelos? Podría comerlos por el resto de mi vida. Aunque a mamá no le gustaría. Oh, sí, es la época donde no había tanta inflación. Necesito más fechas. Creo que he perdido las mías en el pelotero. Sí, eso no es bueno. Ey, chabón, genial ropa. ¿Quién habla así? ¿Quién habla así? Nunca antes había visto una combinación así. Eh, gracias. Me gusta tu camiseta. Futuro del flashback. Es mi película vieja favorita. ¿Vieja? ¿De qué estás hablando? Esta peli se ha estrenado hace casi tres semanas. Tranquilo, solo está bromeando. Me llamo Mike y hasta es Chip. Oh, Dios, estos nombres. ¿Tienes el nombre, chavo? ¿Cómo que tienes el nombre? No sabía más bien cuál es tu nombre. Soy Oswald. ¿Como el mago? ¿El mago? De Oz, claro. Oh, sí, he visto esa peli una vez. Supongo que es ahí de donde sacaron el nombre. ¿Cómo es que nunca te hemos visto por aquí, Oz? Yo, eh... Es una buena pregunta. A ver, es bastante evidente que hubo viaje. Igual es ininterdimensional, pero es más bien temporal. Ah, eres un tipo gracioso. No pasa nada por ser el nuevo en la ciudad, Oz. La nueva fábrica está trayendo a muchos novatos como tú a la ciudad. No creo que la palabra novatos se utilice en este... ¿Saben qué? Da igual. ¿Nueva? Una nueva fábrica de acero. Mi papá trabaja ahí. El de Mike también. Seguro que tu padre también. ¿Qué? Pero... Amigo, estás estresando al novato. Déjalo divertirse mientras se acomoda. ¿Quieres jugar al pizza roller con nosotros, Oz? Suena divertido, pero no creo que deba estar aquí. Bueno, ¿dónde deberías estar? Vamos, hombre. Yo quiero hablar sobre pelis contigo. Entonces decido. Síguenos a la sala de juego. No tengo idea de qué está pasando, pero no podría hacer daño quedarme acá un rato. De todos modos, es mejor que estén en el pelotero. O... Además, ¿cuándo va a aparecer papá? ¿Quién sabe? Tu padre probablemente esté muy preocupado. Nuevo objetivo. Encontrarse con Chip y Mike. En serio, estos nombres son bastante cringe. Ok, William, ¿vas a sacarme los órganos? No puedo entrar. Ok. Pizza, pizza. Eso es bastante cliché. Oh, tío, esto sí es buena pizza. En serio, detesto al tío. No, lo había puesto en español latinoamericano. Eso es lo peor de todo. Este chico está comiendo macarrones con ketchup. ¡Qué asco! Esto es a favor de la evolución de los sabores de pizza, pero eso es una abominación. Está claro que nunca has probado la pizza de piña. ¿Piña? ¿Era pizza? ¿Esto es el colmo? Sí, lo es. ¿Crees que Foxy regresará pronto? Lo extraño. ¿Quién sabe? Si estuviera navegando por los siete manes, no volvería jamás. Pero, ¿y eso de estar cubierto de sal marina? ¿No te hace sentir comisón de solo pensarlo? No hay nada malo en ser un zorro marino salado. Ok, ese nombre. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Bueno, da igual. Ok, simplemente vamos a caminar por acá. No hay nadie en el mostrador, por lo que veo. Un cupón para la fiesta pirata de Foxy. ¿Toda con sabor a pizza? Ni siquiera quiero empezar a imaginar cómo debe saber. ¿Vamos a ir por acá? ¿Debería echar un vistazo alrededor? Ok, sí. No me dejan ir donde quiero. Ok, estamos en la sala de juegos. Interesante. Me pregunto cuántos boletos hacen falta para obtener un cupón por aquí. Miren, acá están los chicos. ¿Alguno se ha jugado a Pizza Roller o... A Pizza Roller no, pero he visto algo parecido. Es el último y mejor modelo de Fazbear's. Tenemos cosas muy exclusivas aquí. ¿Qué es Fazbear's? ¿El chico no conoce Fazbear's? Eres un lío. Ven, toma la bola y yo te enseñaré a jugar. Ok, eso, ok. Primero irás contra mí. Te tomaré con calma. A ver... Oh, miren, minijuego. Ok, pues el objetivo es ennotar la mayor cantidad de puntos posible rodando las bolas hacia los anillos del centro. Al final hay una rampa que va a mandar tu pelota volando. Por eso tienes que realmente controlar tu velocidad. Chécalo. ¿Cómo hago esto? Uh, ¿en serio? 100 ahí de la nada. Gratis. Inténtalo vos. ¿Qué tengo que apretar? ¿Shift? Ah, sí, es así. Vamos a intentar esto. Oh, ¿en serio? Ok, eso fue muy fácil. Aunque sinceramente creo que de verdad fue suerte de principiante. Eh, como sea. Mi turno. 50. Vaya, eres muy bueno en esto, Mike. Mike es el mejor jugando a Pizza Roller en la ciudad. Incluso diría que es demasiado bueno si me preguntas. No es que trate de ser. Me he quedado atrapado aquí todo el verano mientras que mis padres trabajan. Todo el verano, cada día ha sido igual. Entro, compro pizza, contemplo las paredes amarillas manchadas de grasa durante horas. Pero bueno, me voy a olvidar de eso una vez que regresemos al colegio. Casi me alegra que la escuela comience mañana. A ver, vamos a ver. Ah, fallé. Perde, 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 por favor. ¡No! ¿Cómo? ¿Escuela? ¿Tú también vas a Westbrook? Bueno, es obvio. Westbrook es la única escuela por aquí. Ok, 100. Vamos entonces. Por favor, no. Ah, 50. He oído que tenemos una nueva maestra este año. Creo que su nombre es señorita Mitcham. Es la última bola, Oz. Es la última bola, Oswald. Tírala bien. A ver, aún así ya perdí. Ok, fue 100. Pero aún así... Oh no, un momento, gané. Me pregunto qué tan fácil será ganar. Bueno, tenía en cuenta que gané yo, que ni siquiera estaba prestando mucha atención. ¿Qué tal si jugamos a la tuta en su lugar? ¿Qué es la tuta? Oh sí, eso nos dará la oportunidad de mostrarle a Oz todo el lugar. Genial, yo seré el primero. Prepárense para correr. Que no te pillen. Oh, simplemente tengo que correr. ¿Dónde tengo que ir? Ok, vamos a meternos en el pelotero, creo yo. No, no podemos. Ok. No, me agarró. Bueno, perdí. Uf, este lugar está repleto hoy. Me siento como si no pudiera superarte en absoluto. Creo que podrías tener razón. Todos están preparándose antes de la escuela. Hmm. ¿Qué tal escondidas entonces? Ahora ese sí es un juego en el que soy bueno. Trato hecho. Encontrar un lugar donde esconderse. ¿Lugares donde hay solo empleados? No. Ok, eh... ¿Dónde me puedo esconder? Ok, esto va a tardar un tiempo. No puedo ir a la cocina ni a la sala de fiestas. Está cerrado. A ver, creo que tal vez el almacenamiento sí. Por cierto, ¿qué edad tienen todos los chicos de acá? Oh, miren. Ahí alguien comió pizza. ¿No sería genial tener una hamburguesa en tu pizza? No, por favor, no. Dicen que necesito una ficha para jugar. Me pregunto dónde puedo conseguirlas. ¿Comprándolas? Papá dijo que le encantaba este juego cuando tenía mi edad. De hecho, se ve bastante divertido. ¡Guau! Quien quiera que sea GGI tiene la puntuación más alta de todos los juegos. Debe ser muy bueno. Soy yo. Oh, miren. Premios. Si tuviera un vale, podría canjearlo aquí por premios. No me gusta cómo me está mirando Bonnie. Vamos a ir por acá. Oh, miren. Si podemos. Oh, sí. Qué lugar más excelente. Estos regalos no tienen nada. Espero que solamente sean decoraciones. De lo contrario, algún niño tendrá el peor cumpleaños de su vida. Oh, un traje vacío. Apuesto a que nunca revisarán allí. Miren, estamos en 1985. Interesante. ¿Vamos a ir por acá? No, esto sí está cerrado. Ok. Creo que este es el evento canónico donde nos pasa algo malo. Puño 1985. Es justo como aquella película. Escucho pasos. Es mejor escondernos. Cámara paranámica. Ok. Ya veo. El mediodía indica cuánto ruido estás haciendo. Estate quieto. Uf, espero que Mike no lo haya oído. Tengo que esconderme rapidito. Eso no es una buena idea. Tengo la sensación de que a este chico tampoco le va a ir muy bien. Ja, buen intento. Pero te puedo ir, Chip. ¿Cómo sea? ¿Todavía no has encontrado a Oz? No, todavía no. Está quieto. No como tú. Bueno, yo tal vez lo encuentre primero. Jeje, nunca me encontrarán. Siempre me aburrió todo lo que es las escondidas. Oh, un momento. Oh, miren. Mantener. Un momento. ¿Mantener qué? Tengo que mantener el espacio por lo que veo. Ok. Esto es bastante interesante. Creo que ese era el propio William. ¿Qué demonio fue eso? Me debería saber que no me haya visto. Probablemente no debería estar ahí atrás. ¿Qué está pasando? Sí, puedo ver que hay gente asustada. Apúrense. Agarren a los niños. Oh, literalmente se los llevo cargando. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Chip, Mike. Mierda. Gritar es inútil. Hay demasiada gente gritando. ¿Dónde están? Tal vez saben lo que está pasando. Uh, necesito estar con cuidado. ¿Puedo entrar por acá? No. ¿Puedo entrar por acá tal vez? No. Uh, tengo la sensación de que voy a morir. ¿Vamos a ir por acá tal vez? No se moverá. Creo que vamos a tener que ir por aquí tal vez. A ver, es el único lugar en el que podemos ir. Tal vez por acá. No se mueve. Ok. ¿Soy yo o William es mucho menos inteligente de lo que he pensado? O sea, ¿literalmente se puso a matar gente así a lo random? Sí, ¿qué tal si seguimos lo que hacen los niños? ¿Debo simplemente irme? ¿Sí? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? No morir. Oh, un momento. Eso fue un final. Bueno, a ver. Fue un final feliz, supongo. A ver, fue mucho mejor que, ya saben, dejar que nuestro buen amigo William nos comiera. Bueno, obtuve un final de varios. Vamos a continuar un poco. Me parece, creo yo, que lo que podemos hacer es continuar y conseguir más finales. Ok, vamos a intentar irnos. Pero en vez de hacer lo que cualquier persona con cerebro haría, que es básicamente ir donde todos están yendo y no morir, vamos a cometer una tontería. Ok, los niños siguen corriendo. Sí, esto como que no es muy inteligente. Oh, me puedo esconder acá abajo. Ok, tengo la sensación de que acá va a pasar algo muy malo. Oh, miren, tal vez podemos ir por acá. Oh, sí, de hecho podemos. Oh, no. Bueno, eh, adiós, softwalt. Diría que fue un placer verte, pero, eh, sinceramente me caíste mal. Oh, un momento. No nos va a hacer nada. ¿Estás preguntando que lo siga? Tal vez tiene a Chip y a Mike. ¿En serio? ¿Me estás diciendo que William no nos hizo nada? Ok, interesante. Ok, vamos a seguir a la criatura, supongo. Vamos, vamos. Necesito seguir a esa cosa. Ok, ¿dónde está la cosa? O sea, sí, comprendo. Entiendo. ¿Es por acá? Ok, eso fue un quite time event. No me lo puedo creer. Sí, vamos a correr. Vamos a ir por acá, supongo. Ok, eso funcionó. Vamos, correos, Walt. Es tu patética vida. Necesito encontrar a Chip. ¿Cómo que necesitas encontrar a Chip? Tenés que escapar. Oh, esperen. Sí, como que eso no... Sí. Sí, a ver, eso fue mi culpa, lo admito. Fue mi error. Debería haberme escondido. Bueno, sí, sí, ya sabemos cómo es esto. Hay gente no muy bien acá. Por cierto, el hecho de que a William se lo pueda confundir simplemente tirándole un banquito es bastante patético. Ok, William, por favor, andate. ¿Saben que ni siquiera sé si este es William realmente? Simplemente le estoy diciendo William porque... A ver, es lo que William suele hacer, ya saben, ¿no? Hasta donde yo sé, este simplemente es un animatrónico que se volvió loco. Es más, teniendo en cuenta que tiene ojos que brillan, tal vez no es William, de verdad. ¿Se fue? Me tengo que largar de acá. Espero que Chip y Mike estén bien. Objetivo escapa. Oh, miren los animatrónicos. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Obviamente hubo gente que falleció. Y sí, digo eso porque es una forma de evitar que YouTube me odie. Tal vez si nos metemos por acá... Ok, sí, me va a agarrar. Oh, ¿en serio eso funcionó? ¡Ahí está! Oswald, ¿qué se te pasó por la cabeza escondiéndote en esta vieja cosa asquerosa? No me escuchaste llamándote. ¡Papá, no! Ok, creo que tenemos que salvar... ¡Oh, hay que masher el botón! Soy malísimo en estas cosas. ¿Un momento, lo salvamos? ¿En serio? ¿Final bueno? ¿Happy ending? ¿Papá, estás bien? No, creo que esté muy bien. Ok, yo estaba hablando de William, pero... ¿Es este glitch trap, supongo? Buenas noches, chamacos. Espera, Jeff. Creo que algo anda mal con mi papá. A mí me parece bien. Probablemente el polvo se te subió la cabeza. Chico, regresa a casa y relájate. Espera. Sí, como que acá hay un problema grande, ¿eh? La casa de Oswald. ¿Qué le hiciste a mi papá? ¿Dónde me llevas? ¿Cómo? ¿Cómo es que sabes manejar? ¿En serio? ¿Mi casa? ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Un momento, se convirtió literalmente? ¿De forma física? Ok, esto está bastante interesante. No voy a mentir, me gusta bastante. Yo voy a retirar mi habitación por la noche, ¿ok? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? Ah, voy a llamar a mi mamá. Puede que ella sepa qué hacer. Papá siempre deja su teléfono celular en la casa. Apuesto a que está en su cuarto. ¿Y saben qué? Creo que lo vamos a ir dejando por acá. Sí, ya sé. Un muy buen momento, ¿eh? Tuvimos un final y pudimos salvar a nuestro padre de Glitchtrap barra William. No estoy seguro cuál de los dos es. Yo supongo que por las timelines debería ser técnicamente William. Pero bueno, como sea. Espero que les haya gustado. Estuvo bastante interesante este episodio. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Obviamente, si es que ustedes quieren. Adiós.